La gobernación solicitó a las personas y empresas la posibilidad de realizar teletrabajo o trabajo en casa. Esta y otras solicitudes hechas durante rueda de prensa buscan que las unidades de cuidados intensivos de Medellín y el Oriente bajen la alta ocupación. El trabajo que han hecho los directivos, los médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas del sector salud del departamento. Ellos están cansados, están agotados, pero siguen dando lo mejor de sí en este momento complejo. Por eso nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a ellos. Todas las personas que puedan teletrabajar deben hacerlo. Es el tiempo de ser absolutamente rigurosos en el teletrabajo. El que no tenga que desplazarse no debe hacerlo. No estamos en el momento más crítico que hemos vivido en términos de contagio. Segunda medida, las empresas pueden ser un movilizador de prevención de contagios. ¿Cómo? Promoviendo la detección temprana de síntomas. A una persona que tenga una carraspera en la garganta, un leve dolor de cabeza, algún síntoma respiratorio, por leve que sea, se debe quedar en la casa. Incluso si es una persona llegada que vive con él, también se debe quedar en la casa. Con eso disminuimos la posibilidad de otros contagios. Además, se anunció el impulso a la vacunación en el departamento como única medida para evitar las muertes por casos graves de COVID-19. Tenemos un plan de aceleración de la vacunación en donde tenemos máxima eficiencia en las IPS que vacunan. Tenemos también unos nuevos centros de vacunación masiva en sedes alternas, coliseos, canchas, instituciones educativas. Pero además, en el Valle de Aburrá vamos a crear por lo menos tres centros de vacunación en carro. Antioquia le apuesta a que luchemos contra el COVID desde la ciencia, desde la ciencia. Por eso, siempre que tomamos las medidas, las tomamos con un acervo grande de cifras. Y ahí estamos construyendo una estrategia regional de vigilancia de nuevas variantes y de nivel de inmunidad. ¿Qué es eso? Que sepamos si estas aceleraciones tienen que ver con alguna cepa nueva que ha llegado a Antioquia y que requiere una inversión importante en hacer vigilancia. Vamos a ser muy exigentes con los alcaldes. Estamos haciendo este llamado de atención respetuoso, firme, pero claro, porque eso tiene que ser un propósito de todos. Todos los días vamos a estar publicando los avances en el plan de vacunación en el departamento por subregiones. Todos los días miramos las cifras, todos los días hacemos análisis, pero pensamos que el miércoles empezaríamos a ver resultados de las decisiones y por eso nos propusimos el miércoles nuevamente sentarnos como equipo con los alcaldes, con los empresarios, para definir las medidas que vienen para los próximos fines de semana. En las proyecciones que nosotros tenemos, pensamos que todavía otras dos, posiblemente tres semanas difíciles. Por eso nuevamente, invitar a que nos cuidemos. Ante el aumento vertiginoso de casos nuevos en el departamento, se habla de una variante del virus, tema que está en estudio por la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio. Ante el aumento vertiginoso de casos nuevos en el departamento, se habla de la Secretaría de Salud Departamental y el Centro 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 de Salud Departamental. Gracias.